La falta creciente de compasión en la sociedad se evidencia cada vez más, mostrando una preocupante tendencia donde la violencia parece ser la respuesta predominante ante los problemas. Se informa de un trágico incidente en el barrio Palmarito de Barahona, donde un joven de 16 años arrebató la vida a otro de 15. La víctima, José Alexander Cuevas Nin, fue apuñada y trasladada al Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, donde lamentablemente falleció. Según un comunicador presente, el motivo de este horrendo suceso fue una disputa por dinero que el agresor encontró y que la víctima reclamaba como propio. Las autoridades de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional ya están trabajando en el caso. La comunidad está consternada por esta tragedia y estaremos pendientes de las actualizaciones que brinde el vocero de la policía para esclarecer los detalles de este impactante incidente. Mientras tanto, el agresor, también herido, está detenido para los procedimientos legales.